de la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la refinería de Talara. Acompañan al señor presidente de la república, el presidente del consejo de ministros, señor César Villanueva Arevalo, el ministro de economía y finanzas, señor Miguel Castilla Rubio, y el ministro de energía y minas, señor Jorge Merino Tafur. Agradecemos la presencia de los ministros de estado, el presidente de la comisión de energía y minas del congreso de la república, a los congresistas de la república, a los presidentes regionales, y a todas las autoridades que hoy nos acompañan. A continuación, tendremos las palabras del ministro de energía y minas, señor Jorge Merino Tafur. Solicitamos, por favor, recordemos que el pasado trece de diciembre, el pleno del congreso aprobó la modernización de Talara con ochenta y ocho votos a favor, dos en contra, y trece abstenciones. Señor ministro de economía, señor presidente de regionales, colegas ministros, autoridades, señor alcalde de Talara, el día de hoy culminamos un proceso muy importante para Piura y para la macro región norte, con la promulgación de la ley, que por ochenta y ocho votos en el congreso, fue, tuvo la aprobación final, que incluye la modernización de la refinería de Talara, proyecto muy importante para Petro Perú, pero así como también permite limpiar los combustibles de la azufre en beneficio de la salud pública del país. Quisiera indicar que este es un proceso que ha sido convenientemente evaluado, con mucha seriedad, con asesorías internacionales de primer nivel, que nos permiten ahora, bajo esta ley, invertir cerca tres mil quinientos millones de dólares en este proyecto, de los cuales dos mil setecientos treinta millones serán financiados con los flujos que genera la propia empresa, por lo cual lo hace sostenible en el tiempo, y el cual el Estado da un aval para el financiamiento a largo plazo. Esto también permite, a su vez, crear diversas oportunidades en la región, en primer lugar, generar trabajo en forma importante, en los cuatro periodos, en los cuatro años de construcción, un promedio de catorce mil quinientos trabajos, y en la hora pico, dieciocho mil trabajadores en trabajos directos e indirectos, permite a su vez también otros beneficios, como es articular el desarrollo de la macro región norte con un polo importante que será Talara, y que al mismo tiempo convoca desafíos importantes, tanto de trabajar como mancomunadamente el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, y los otros gobiernos regionales de la macro norte, porque este proyecto es el primero que permite identificar entonces una gran oportunidad de desarrollo en la zona, articulando también con las pequeñas empresas oportunidades para desarrollarse en la zona, con las universidades para articular investigación y desarrollo aplicables a esta oportunidad de este gran proyecto. Por tanto, es importante recalcar también que este es parte de un proyecto integral que va a permitir que Petro Perú se modernice, en primer lugar con gobierno corporativo, luego con una, un plan de negocios a largo plazo, que va a permitir hacer de esta empresa competitiva a nivel internacional, y finalmente el proyecto permite el ingreso de inversión privada a través de operaciones en bolsa hasta un cuarenta y nueve por ciento. Por lo tanto, creo que estamos dando un paso importante, el gobierno ha tomado una decisión histórica que se ha venido discutiendo en los últimos años, y creo que este proyecto meritúa que en el gobierno, en el sector, estamos tomando decisiones que eran poco complicadas, difíciles, pero hay que tomarlas por el bien de la población, y estamos contentos en ese sentido que el Congreso de la República haya ayudado, haya entendido este proyecto y ha apoyado en todos los partidos políticos, y creo que ha demostrado que todos estamos trabajando en el consenso para desarrollar nuestro país. Muchísimas gracias. Las palabras del ministro de Energía y Minas, Jorge Tafur. Cabe señalar que la modernización que culminará en el año dos mil diecisiete. A continuación, el señor presidente de la República procederá a la pública de la autógrafa de la ley, que declara de necesidad pública e interés nacional, la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara, para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública, que adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de petróleos del Perú, Petro Perú S.A. El proyecto fue aprobado el trece de diciembre por el pleno del Congreso, con ochenta y ocho votos a favor, dos en contra, y trece abstenciones. De los tres mil quinientos millones de dólares que se van a invertir, dos mil setecientos treinta serán asumidos por Petro Perú. A continuación, palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. señores ministros de Estado, señor primer ministro, señores presidentes de los gobiernos regionales, señores alcaldes, autoridades, señores directivos, presidentes de Petro Perú. Hoy somos testigos de un hecho que nos llena de orgullo como gobierno y país. Es justamente el proyecto que hará posible la modernización de la refinería de Talara. Y esta decisión importante establece la consolidación de una política energética e industrial del Perú. Y fija un camino sostenible para la participación de una empresa nacional como Petro Perú en inversiones de gran escala. Es sin duda esto una tarea que conlleva una enorme responsabilidad. El plan de modernización de la refinería de Talara es un megaproyecto destinado a la creación de un polo de desarrollo macroregional en el norte del Perú. Esto a través de un centro de refinación de última generación que hará posible el mejor uso de nuestros recursos petroleros y nos dará finalmente un combustible más limpio y económico para el consumo de la población y por cierto de la industria. Este proyecto de tres mil millones de dólares, perdón, tres mil quinientos millones de dólares, dos mil setecientos serán asumidos por Petro Perú. Limitará de esta manera nuestra dependencia a los mercados externos y fortalecerá nuestra seguridad energética para poder continuar el desarrollo de nuestros planes a futuro, ya que por ejemplo la tecnología a instalar permitirá el procesamiento de los crudos pesados de la selva peruana. Esto nos ayudará a nosotros a dejar la actividad de vender crudo pesado a precios baratos y de importar refinados. Se crearán más de catorce mil quinientos puestos de trabajo directos e indirectos que brindarán a lo largo de los cuatro años mientras dure este proyecto, junto a la capacitación de nuestros jóvenes a nuestros jóvenes a través de becas brindadas por CENCICO y CENATI. Talara pasará a refinar de sesenta mil barriles diarios a noventa y seis mil barriles diarios, lo que generará además mayores recursos para el Estado peruano mediante una mayor recaudación tributaria que puede llegar a superar los cien millones de dólares al año. Talara transformará Piura. Se estima que Talara podrá elevar en un veintidós por ciento el Producto Bruto Interno Regional de Piura. Estamos entonces pues frente a un proyecto que significa mucho para el país y para los peruanos. En cuanto a su historia, porque Talara y todo lo que es la historia del petróleo en el Perú, es una historia que viene desde los inicios de la República, donde en el Perú se hizo la segunda perforación petrolera a nivel mundial. Hoy día Talara tiene esta oportunidad después de décadas, gracias a una decisión política de este gobierno, de sus autoridades regionales, de la macro región norte, de sus señores alcaldes y del Congreso de la República, de poder darle por fin la viabilidad a Talara. Frente a posiciones extremas de querer disolver PetroPerú y que el Perú sea, se convierta en un importador neto de petróleo, a posiciones de que PetroPerú debe absorberlo todo, este gobierno ha encontrado el camino de la sensatez, de la lógica, el camino que nos permita, después de décadas, llegar a una meta, modernizar nuestra refinería de Talara, modernizar PetroPerú y transformar toda la macro región norte. Talara es una oportunidad de desarrollo de toda la macro región norte y también se eslabona en la política y objetivo nacional de la industrialización del país. Es por esto que este gobierno no ha dudado en un solo minuto ni un solo instante en que este proyecto tenía que salir, pero tenía que ir con responsabilidad, tenía que ir con viabilidad, porque en el Perú, los peruanos y peruanas, estamos cansados de que nos siembren esperanzas. Hoy día, esta esperanza se convierte en un proyecto de ley con viabilidad y que este gobierno va a acompañar a PetroPerú junto con los gobiernos regionales para poder hacer de Talara no solamente un paso más en la industrialización del país, sino una herramienta y una oportunidad para la transformación de toda la región macro norte del Perú. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la república, Ollanta Humala, quien de esta manera ha promulgado la ley que declara de interés nacional, la modernización de la refinería de Talara. Ha señalado que con esta iniciativa, la zona norte se espera convertir en un polo de desarrollo. Tres mil quinientos millones es lo que se van a invertir y como lo ha señalado el jefe de estado, cerca de dos mil setecientos treinta millones serán invertidos por PetroPerú. La ejecución de dicho proyecto significará la transferencia de tecnología de última generación a propósito. Se encuentran presentes diversas autoridades, ministros de estado, el presidente de PetroPerú, presidentes regionales, también como el presidente de Piura, Javier Atkins, entre otros. Vamos a retornar entonces con la programación habitual en TV Perú.